Así lo confirmó Pablo Inen, intendente suplente, al ser consultado sobre qué ministros y autoridades están confirmadas para presenciar el Consejo de Política Antártica, que se realizará el próximo lunes 18 de abril en la localidad de Puerto Williams. Hemos logrado que cuatro ministros de Estado que componen este consejo, más los tres comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, vengan a la región y sesionemos en la ciudad de Puerto Williams. Pese a ser una reunión de carácter privado, de igual manera hay público invitado, consejeros, subsecretarios, medios de prensa, entre otros. Los ministerios invitados son de Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Medio Ambiente. Puntualizó Inen, además, sobre la importancia de llevar a cabo este consejo en nuestra región. Es un consejo muy importante para nuestra región, es un consejo que nos sesiona desde el año 2005, o sea, una situación totalmente irregular, donde un consejo con tanta importancia no haya sesionado, por lo tanto, nosotros como gobierno nos hemos preocupado de poder que este consejo se ejecute. En este mismo contexto, Miguel Schreiser, Ceremi de Gobierno, comentó que este consejo está bien encaminado, y a su vez es muy importante que se haya decidido realizar en nuestra región, específicamente en Puerto Williams, sabiendo la importancia que tiene la Antártica para nuestra región, Chile y el mundo. Hay que aprovechar, no solo el consejo, hay que aprovechar de mostrarle a estos ministros, a los subsecretarios, hay que tratar de mostrarles que vivan, que vean la importancia que tiene Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica. Culminó Schreiser señalando que la idea del gobierno regional con este consejo es buscar la mayor cantidad de ayuda y financiamiento de los ministros y autoridades invitados y transmitirles la importancia que tiene la infraestructura de Puerto Williams como futuro puerto para la Antártica.